Y esta noche esta de Rami Sí, sí, sí Esta noche, esta noche No quiero dejar mamá No quiero hacer mamá No quiero hacer mamá Ya esto fue del comienzo Oh, ¿qué es la mamá? Ahí esta, ahí esta, ahí esta Ahí esta, ahí esta, bonita Le cae pa usted, hermano Cierra mis ojos Tres Sí, 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 sí. Y un día sin querer, de pronto la adoré y mi amor te corté. Y dale. No sé decirle algo a mí, que yo no tengo nada que yo sentí. Y mi hijo avergonzado pensando si supiera que la quiero así. Y dale. La tengo que olvidar, por qué vivir así, lo que es ajeno no es para mí. No debo aprender, jamás no querer a quien. Su amor no podrá hacerlo porque la enamorada de un camino fiel. Y dale. No sé si no te vas a morir, yo no sé si no te vas a morir, yo no sé si no te vas a morir. No sé si no te vas a morir, yo no sé si no te vas a morir. No sé si no te vas a morir. No sé si no te vas a morir, yo no sé si no te vas a morir. Ah, ahí está, es muy especial, muy especial, hermano. ¡Para los casados! Y es el pana. ¿Para cómo es? Cierro mis ojos para que tu amor sienta tu miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz y cierra tu amor. Para que digas como es de verdad, no mucho que te vienes. Para que creas, para que mientes, que te vienes mucho peor. Cierro mis ojos para escuchar tu voz. 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 ¿Cierra tu voz? No, esa no la otra. Otra. La enamorada de una amiga... Gracias.